la jerarquía operativa es un conjunto de principios que nos dicen cómo realizar operaciones combinadas en cualquier sistema de números ya sea números enteros racionales etcétera y la jerarquía operativa dice que las operaciones de alto nivel como la potenciación se debe hacer primero luego las de nivel intermedio como la multiplicación y por último las de bajo nivel como la suma igualmente cuando trabajamos potenciación también a ese nivel trabajamos la erradicación cuando trabajamos multiplicación a ese nivel debemos trabajar la división y cuando trabajamos con la suma a ese mismo nivel trabajamos la resta ejemplo 1 tenemos el caso donde solamente hay sumas y restas es nuestro nivel 1 nuestra operación será menos 5 más 3 menos 2 más 6 menos 4 más 10 hay 6 números y vamos a comenzar ordenando colocando primero los negativos menos 5 menos 2 menos 4 y a la par colocando los positivos luego los negativos nos van a dar un número que en este caso va a ser el 19 positivo o más 19 luego entre estos dos números tenemos que verificar la diferencia porque son números de distintos signos y la diferencia es 8 a favor de los positivos ejemplo número 2 nivel 2 hay multiplicaciones y sumas y en esta operación tenemos la operación menos 5 más 3 por 2 menos 4 más 7 por menos 5 menos 8 por menos 4 vamos a realizar primero las multiplicaciones más 3 por más 2 a 7 por menos 5 menos 8 por menos 4 más 3 por más 2 dar 6 positivos 7 por menos 5 nos da 35 negativo y 8 negativo por 4 negativo nos da 32 positivo estos datos ahora van a pasar a formar el siguiente nivel ya se simplificaron los paréntesis las multiplicaciones la operación nos queda con menos 5 más 6 menos 4 menos 35 más 32 nuevamente como ya sólo tenemos sumas y restas ordenamos las negativas y las positivas separándolas y vamos a tener el resultado de las cantidades negativas 44 negativo el resultado de las cantidades positivas 38 positivo nos toca ahora la diferencia entre ambas cantidades que es menos 6 y este es el resultado final de esta operación tercer ejemplo nivel 3 hay potencias hay multiplicaciones y hay sumas la operación que tenemos acá es menos 5 más 2 elevado al cubo menos 3 por menos 6 más 7 menos 3 elevado al cuadrado más menos 3 elevado al cubo fíjense bien que lo que tenemos acá es la el cubo la potencia impar de una cantidad positiva 2 elevado al cubo nos va a dar 2 por 2 por 2 por 2 8 aquí tenemos el cuadrado de una cantidad positiva que al final tendrá que ser multiplicado por el signo negativo porque cuál es el problema acá es que la potencia tiene mayor precedencia o tiene mayor jerarquía que la multiplicación indicada por el signo negativo entonces no es la potencia del menos 3 sino la potencia de 3 y luego el resultado multiplicado por el signo negativo 3 al cuadrado nos dan 9 pero el signo se mantiene en el último ejemplo de esta línea de datos ahí si tenemos elevado al cubo una cantidad negativa menos 3 por menos 3 por menos 3 y como la cantidad de signos negativos que hay en esa operación es impar el resultado será el resultado será negativo ahora que ya sabemos qué datos son los que van en nuestra operación pasamos al siguiente nivel el 8 queda ya insertado el menos 9 queda insertado y el menos 27 tendrá que seguir manteniendo entre paréntesis porque delante de él hay un signo adicional la operación vendrá a ser menos 5 más 8 menos 3 por menos 6 más 7 menos 9 más por menos 27 quiere decir que todavía tenemos dos multiplicaciones que resolver resolvimos el primer nivel que son potencias ahora nos toca el siguiente nivel que son multiplicaciones tenemos menos 3 por menos 6 nos da más 18 y en el último término tenemos más multiplicado por menos 27 nos da menos 27 ahora ya tenemos a un nivel más bajo solo números que van a ser sumados o restados menos 5 más 8 más 18 más 7 menos 9 menos 27 y nuevamente lo que hacemos es ordenar separando negativos y positivos luego resumiendo estos datos en una sola cantidad y vamos a tener menos 41 más 33 y luego estableciendo la diferencia que va a ser menos 8 pasamos a nuestro ejemplo número 4 nivel 4 donde están todas las operaciones aquí tenemos sumar restas potencias divisiones multiplicaciones raíces entonces nuestra operación ya está difícil de leer menos 5 menos menos 6 elevado al cuadrado más 4 menos 2 por más 4 más 4 dividido 2 menos la raíz cuadrada de 25 entonces vamos a comenzar resolviendo potencias y raíces menos 6 elevado al cuadrado nos va a dar positivo 36 lo mantenemos dentro de paréntesis porque adelante todavía hay un signo y la raíz cuadrada de 25 es 5 por definición su raíz principal es 5 positivo pero la seguimos manteniendo dentro de paréntesis porque delante delante de esa radicación hay un signo negativo todavía ahora veamos que es lo que debemos colocar en nuestro siguiente nivel tenemos menos 5 menos el signo menos que está delante del menos 6 elevado al cuadrado sigue manteniéndose porque esto es una operación de nivel intermedio es una multiplicación el resultado de la de la potencia en este caso fue 36 positivo más 4 menos 2 por más 4 más 4 dividido 2 menos 5 vamos ahora que tenemos cuatro operaciones de nivel intermedio una multiplicación menos por más 36 otra multiplicación menos todos por más 4 ahora una división más 4 entre 2 y por último tenemos otra multiplicación menos por 5 positivo en la primera multiplicación tendremos menos 36 en la segunda menos 8 en la división tendremos 2 positivo y en la última multiplicación tendremos menos 5 ahora ya tenemos solamente datos que ya están al nivel inferior en los 5 menos 36 más 4 menos 8 más 2 menos 5 sólo hay sumas y restas operaciones que se pueden simplificar separando los negativos y los positivos y los positivos los negativos nos dan menos 54 los positivos nos dan 6 positivo y luego la diferencia que será menos 48 nuestro último ejemplo de esta demostración nivel 5 ejemplos 5 hay paréntesis y paréntesis dentro de paréntesis está criterio de dividir entre niveles es puramente una convención para presentar las cosas en forma ordenada tenemos una operación bastante complicada vemos que en el primer paréntesis en la primera agrupación tenemos menos 2 menos 4 por 3 más 4 tenemos una multiplicación adentro y la debemos resolver y luego en el segundo paréntesis tenemos 5 más 2 elevado al cuadrado tenemos que resolver primero esto en un solo número elevado al cuadrado y delante tenemos un signo negativo empezamos resolviendo adentro del primer paréntesis menos 4 por 3 nos va a dar menos 12 y luego ya tenemos de una manera más simplificada menos cantidades complicadas o de nivel alto dentro del primer paréntesis entonces el primer paréntesis nos queda más 2 menos 12 más 4 el segundo paréntesis lo vamos a trabajar al mismo nivel que el anterior lo que necesitamos hacer aquí es que dentro de cada uno de los paréntesis haya sólo un dato un único número vemos en el primer paréntesis que el resultado menos 2 más 12 más 4 nos va a dar menos 6 y en el segundo paréntesis 5 más 2 nos va a dar 7 pero este 7 todavía está elevado al cuadrado en consecuencia los datos ya simplificados nos quedan como menos 5 más menos 6 menos 7 elevado al cuadrado veamos que aquí nuevamente tenemos una operación de alto nivel que es 7 elevado al cuadrado esta es una potencia la tenemos que hacer 7 elevado al cuadrado nos da 49 pero aún hay un signo negativo ahí delante de ese resultado y ahora tenemos en el siguiente nivel menos 5 más por menos 6 menos por 49 entonces nuevamente volvemos a tener dos operaciones de nivel intermedio tenemos más por menos 6 nos va a dar menos 6 y menos por 49 positivo nos da menos 49 con eso ya eliminamos paréntesis en el último nivel ya sólo tenemos cantidades al mismo nivel menos 5 menos 6 menos 49 y como son tres cantidades negativas las reunimos en un solo negativo que va a ser menos 60 amigos gracias por vernos esta es la forma en que se aplica el principio de la jerarquía operativa o jerarquía operacional para poder realizar operaciones complejas operaciones combinadas en el conjunto de los números enteros operaciones que vienen a representar un reto para todo el estudiante a la hora de un examen muchas gracias por vernos espero que esto les sirva